Hola a todos, yo soy Luciana Toledo Soria, la chef Luciana. Hoy vamos a hacer una rica sopa de vegetales. Levanta muertos. Primero, la primera, lavarnos bien las manos. Y después hay que agarrarnos el cabello. Toda esta semana estuve mal de mi pancita. Por eso voy a hacer mi propia sopita de verduras. Esta sopita de verduras no tiene grasa. Nos aporta muchas vitaminas, como A, C y muchos minerales. Como el potasio, magnesio y cálcio. Cuando estamos enfermitos, hidrata nuestro organismo. Y nos ayuda a recuperar los minerales esenciales. Además, es fácil de digerir y muy deliciosa. Y es muy buena para todas las edades, para todo el mundo, para las embarazadas, para los nepotistas. Y todos la pueden tomar. Para nuestra sopita necesitamos papa, zapallo, zucchini, albeja, avas, pimentón, zanahoria, cebolla y un poquito de carne para el sabor. Y para sazonar, vamos a necesitar un poquito de sal, orégano y perejil. En una ollita podemos hervir el agua. Mientras tanto, picamos todas nuestras verduritas. Cebolla en cuadraditos, zanahoria en palitos o como ustedes prefieran. Pero picamos todo todito. Luego ponemos la carne y todas las verduritas a hervir. Menos la papa que va de último porque se cocina muy rápido. Ponemos sal, orégano y perejil. Y batimos. Ah, me olvidaba. Podemos poner también un diente de ajo y probamos de sal. Bailamos un poquito y dejamos hervir nuestra sopita unos 15 a 20 minutos. Ahora sí, ponemos nuestra papita hasta que esté cocida unos 5 minutos. Preparamos nuestra mesa y acompañamos con pancito. Ahora sí, podemos probar nuestra deliciosa sopita que hemos hecho. Mmm, nos quedó deliciosa. Buen provecho, comparten mi video y déjame un like. Besitos.